Saludos a los que nos escuchan por iVox y quienes nos ven en YouTube en esta tercera cripto clase aprenderemos juntos de forma fácil y sencilla qué es el blockchain y el bitcoin pero sobre todo porque todo el mundo está opinando sobre estos dos conceptos como la más grande revolución tecnológica después del internet así que si eres nuevo en este mundo o estás interesado en reforzar tus conceptos técnicos de seguro esta entrega será de mucha ayuda comencemos bienvenidos a Invemania yo soy David Flores y en esta tercera cripto clase aprenderemos los conceptos básicos sobre el blockchain y el bitcoin como tecnología que viene revolucionando el mercado mundial en la actualidad yo sé que finalmente no necesitas saber todo el detalle técnico del funcionamiento de la cadena de bloques o de una moneda digital para hacer inversiones en este mercado pero sí creo que te va a facilitar mucho más tu toma de decisiones en la medida en que comprendas conceptos básicos para analizar si de acuerdo a una tecnología x o una idea de negocio que tú estás deseando invertir realmente puede ser una buena oportunidad por ello si deseas entender este universo tecnológico deberías considerar ver vídeos o documentales sobre la historia del blockchain y el bitcoin o sencillamente leer el libro blanco el cual es el documento de Satoshi Nakamoto y el cual es el que propone el bitcoin voy a tratar en esta entrega de simplificar los conceptos de esta tecnología para que pueda ser fácilmente comprendido por todos sobre todo a quienes son nuevos o no tienen mucho conocimiento informático y financiero ok entonces vamos a comenzar hablando sobre el bitcoin el bitcoin apareció por primera vez en un libro blanco o white paper en 2008 escrito por una o varias personas que usaron el seudónimo de Satoshi Nakamoto este documento detallaba un innovador sistema de dinero electrónico peer-to-peer o par-to-par llamado bitcoin el cual permitía que los pagos en línea se transferieran directamente sin ningún tipo de intermediario si bien el sistema de pago propuesto por bitcoin fue emocionante e innovador fue la mecánica de su funcionamiento lo que verdaderamente ha sido revolucionario poco después de la publicación de este libro blanco se hizo evidente que la principal innovación técnica no era tanto la moneda digital en sí es decir en este caso el bitcoin sino la tecnología que subyace de ella que es conocida en la actualidad como blockchain o cadena de bloques pero qué es esto del blog ya en la cadena de bloques y cuál es la relación que existe con el bitcoin actualmente la mayoría de la gente usa digamos un intermediario confiable como un banco para realizar una transacción correcto pero con blockchain los pagos y las transacciones que se permiten digamos entre consumidores y proveedores permite que exista una conexión directa eliminando la necesidad por ejemplo en este caso de tener un tercero entonces usando la criptografía o códigos abiertos permite hacer intercambios directos y de forma muy segura es básicamente como para que tengas una idea muy sencilla es como un libro de contabilidad un enorme libro de contabilidad o base de datos descentralizado que mantiene registros digitales continuamente actualizados sobre lo que poseen las partes entonces esta red es esencialmente una cadena de computadoras es decir piénsalo como una cadena de computadoras que deben aprobar un intercambio antes de que sea verificado y registrado entonces en vez de digamos tener el típico administrador central es decir con una base de datos tradicional como por ejemplo un banco un gobierno son contador este gran libro contable contiene toda una red de base de datos replicadas sincronizadas a través de internet y visibles para cualquier persona dentro de la red estas redes de blog chain pueden ser privadas con membresía registrada similar digamos al intranet para los que conocen un poco más del tema informático o pública como el internet es decir con acceso a cualquier persona en el mundo aunque comúnmente digamos se asocia con bitcoin la tecnología del blog chino de la cadena de bloques tiene muchas otras aplicaciones bitcoin es simplemente el primero y más conocido uso pero de hecho el bitcoin es sólo una de las cerca de 700 aplicaciones que actualmente utiliza en el blog chain el mercado duró muchísimos años tratando de descubrir la forma más segura y económica para transar contratos pagos y objetos y el blog chain permite suplir esta necesidad en áreas como la medicina el transporte de bienes y personas el turismo la energía en fin cada día vemos nuevas áreas donde la gente o los mercados utilizan el blog chain pero para explicarte la dinámica del blog chain y el bitcoin me gustaría que analizáramos una situación particular o una situación digamos de la vida diaria supongamos que tú estás en tu casa y necesitas enviarle dinero a un amigo que tienes por ejemplo en japón por darte un ejemplo para efectos prácticos imagina y en realidad así lo es el bitcoin en una red de blog chain es lo que digamos un correo electrónico sería en el internet en un computador o en tu celular tú tienes por ejemplo una billetera electrónica donde tienes tus bitcoins correcto entonces una vez tú digamos le das clic acá a tu computadora a aceptar esta transacción es representada o se crea digamos en la red como un bloque por eso es que se llama blog chain o cadena de bloques entonces se crea un bloque que contiene esas monedas de bitcoin y son las que vas a estar enviando a tu amigo luego este bloque puede ser visto como puedes ver acá en esta gráfica puede ser visto por todas las personas que tengan acceso a esta red y aprobado por todos como una transacción válida una vez aprobado ese bloque es agregado a la cadena de bloques lo cual contiene digamos todo el historial transparente de todas las transacciones y es por eso que funciona como un gran libro e infinito registro contable piensa por un momento en un libro tal cual como el que usamos digamos en nuestro pequeño negocio familiar o cuando recogíamos dinero entre amigos y con este dinero digamos contenido en este bloque que ahora forma parte de toda la cadena como puedes ver acá en esta en esta gráfica y está aprobado por toda la comunidad está listo para luego ser recibido por tu amigo en el japón esta transacción en la actualidad actualmente debido al tráfico de la cadena de bloques se está tardando entre media hora y una hora aproximadamente con este ejemplo de la vida diaria he tratado de simplificar técnicamente toda esta tecnología así que obviamente hay muchos conceptos un poco más complejos que no los estoy teniendo en cuenta pero yo sé que una de las preguntas que podrías estarte haciendo es y quién dentro de esta ecuación hace todo esto físicamente es decir hemos estado hablando de personas que verifican y aprueban transacciones pero por qué hacen esto es decir cuál es el incentivo por dedicarle tiempo y energía a este tipo de tareas pues bien aquí es donde entran a actuar una figura que se llaman los mineros dentro de toda esta ecuación y los mineros su papel es clave dentro de esta tecnología porque lo que hacen ellos son digamos son personas que desde sus casas o compañías con sofisticados equipos computacionales son los que se encargan de procesar miles de transacciones y descifrar complejas ecuaciones computacionales llamadas hash a cambio de una tarifa o de un pago hecho con bitcoin y esto es lo que hace digamos diferente a cualquier otro sistema tradicional ya que antes necesitábamos por ejemplo un banco o intermediario financiero a quien digamos juntaba y daba la confianza entre las partes para que se pudiera efectivamente realizar una transacción por ejemplo para comprar tú unos zapatos pues obviamente utilizas tu tarjeta de crédito para que mastercard mastercard o visa con tus fondos respaldado con tus fondos y tu historial crediticio en tu banco pueda realizar esa transacción en la tienda donde tú estés comprando los zapatos de lo contrario digamos tendrías que pagarlo en efectivo correcto y es así como funciona digamos en teoría el bitcoin con un medio de pago similar a tus dólares o euros con el cual tú puedes hacer una transacción o enviar dinero sin necesidad de un tercero ya que es una plataforma como te comento descentralizada donde número uno a todos pueden ver las transacciones y aprobarlas y número dos luego esta transacción es procesada en un bloque por un minero como te comento de forma inmediata y este ejemplo digamos un ejemplo de la evolución y la amplia aplicación del blockchain más allá de una moneda digital es el desarrollo de la cadena de bloques de ethereum la cual ha probado una forma de creación de contratos inteligentes y la creación de muchas empresas y monedas basadas en esta tecnología hay unos elementos adicionales que también me gustaría que los tuvieras en cuenta en esta entrega número uno el bitcoin procesa sus transacciones en bloques de tamaño de un megabyte actualmente como te venía comentando por la cantidad enorme de transacciones por su éxito comercial y su popularidad el sistema se demora entre 30 minutos y una hora en crear un nuevo bloque y poder realizar una transacción próximamente con la implementación del protocolo de landing network se espera que haya una mejora en los tiempos de espera y también una reducción en las tarifas por transacción así que les estaré comentando cuando esas mejoras se realicen al sistema a la cadena de bloques del bitcoin número dos el bitcoin ha tenido un crecimiento enorme es decir más de 13 mil veces su valor de creación desde el 2008 como puedes ver acá en esta gráfica su precio también obviamente ha crecido enormemente en términos financieros por tres razones fundamentalmente número uno es usado actualmente como una acción más que como un medio de pago es decir los inversionistas están acumulando bitcoin en su portafolio ya que esperan que su precio siga en aumento a pesar digamos de las últimas caídas que ha tenido y puedan digamos tener unos excelentes ganancias o retornos en el futuro esa es como la esperanza de un inversionista por eso a pesar que se están digamos instalando cajeros automáticos o se ha creado aplicaciones para promover pagos con bitcoin la mayoría de los usuarios en realidad están más interesados en acumular en acumular a que en comprar bienes o servicios con esta moneda sólo imagina el siguiente ejemplo para entender un poco esta situación tú crees que es digamos atractivo en la actualidad comprar un carro que pues hoy podría costarte por ejemplo el equivalente en dólares a tres bitcoin cuando sabes que si la moneda sigue teniendo un comportamiento alcista tal vez sólo necesitarías un bitcoin para comprar el mismo carro el próximo mes o en dos meses entonces en realidad no hay mucho incentivo para utilizar el bitcoin como medio de pago número dos es tal vez el medio más usado para comprar otras criptomonedas eso hace que su mercado sea enormemente superior a otras monedas ya que es como digamos los dólares o los euros en un mercado bursátil tradicional y tercero y tal vez la más importante es que desde su concepción se ha diseñado por para ser un medio de pago escaso que quiere decir para evitar la inflación el cual pues obviamente es un problema característico de las monedas tradicionales porque son centralizadas y por tanto fácilmente manipulables por un gobierno una posición política como puedes ver en esta gráfica la plataforma de bitcoin solo está diseñada para crear 21 millones de monedas de bitcoin y esto se debe a que como puedes ver en esta tabla se entregan solo 50 bitcoins por cada bloque creado y cada cuatro años como puedes ver acá se reduce a la mitad las monedas entregadas por cada bloque hasta que finalice toda la entrega de estas monedas en el año 2024 y muchos mineros pues obviamente consideran que este sistema puede desincentivar su negocio ya que cada cuatro años está entregando menos bitcoin por cada bloque procesado sin embargo yo pienso que todo va a depender del valor del bitcoin con relación a la moneda de tu país o al fiat es decir si por ejemplo en este año un bitcoin vale 20 mil dólares por solo darte un ejemplo y te dan 12.50 por cada bloque o sea serían unos 250 mil dólares correcto pero si digamos en el 2021 se entregan solamente 6.25 bitcoins por cada bloque procesado pero si el valor de la moneda digamos estuviera a 40 mil dólares obviamente me estarían dando los mismos 250 mil dólares por el mismo trabajo lo que quiere decir es que digamos se continuaría teniendo el mismo incentivo para trabajar por todas estas transacciones y de esa manera pues hacer la minería que se llama en las cadenas de bloques pero imagina cómo sería el mismo negocio si la moneda costara no solo los 40 mil dólares del ejemplo que te estoy dando sino ya podría costar 60 mil o 100 mil como muchos lo han proyectado de hecho el crecimiento de la moneda del bitcoin que podría tener entonces obviamente el incentivo a la minería sería mucho mayor y finalmente me gustaría que analizáramos en esta entrega si el bitcoin es una plataforma segura o no el bitcoin ha sido digamos catalogado como un sistema muy confiable donde todas las transacciones son seguras ya que se pueden verificar y rastrear como te he venido comentando a través de la cadena de bloques donde todos están conectados a una red sin embargo han existido casos donde pues hackers obviamente se han robado billeteras electrónicas con bitcoin aunque ninguno en teoría ninguno de estos bitcoin robados en realidad pueden ser gastados o transados públicamente ya que cualquiera en la red pues podría verificar su historial lo cierto es que así como digamos en el mercado negro tradicional existen redes privadas y cerradas que pueden ser usados para transar con estas monedas robadas o realizar actividades ilícitas evitando el rastreo es por ello que para darte digamos una mayor seguridad en la entrega y en el uso de bitcoin y de las criptomonedas en general en una entrega posterior de criptoclases te enseñaré de forma sencilla digamos las mejores formas para proteger tu portafolio y de paso evitarte muchos dolores de cabeza espero que toda esta clase haya sido de gran utilidad y de aprendizaje para quienes arrancan en este fantástico mundo o para quienes quieren hacer un repaso sobre lo que es el blockchain y el bitcoin y como actividad de clase te invito a que pues leas el libro blanco de satoshi nakamoto para que tengas más contacto con esta tecnología que pues luego del internet como te comentaba de seguro será la nueva revolución informática y financiera más importante de nuestra historia si estás interesado en la descripción de esta entrega puedes encontrar la versión en español de este documento para una mejor lectura luego dedicarle unos minutos de tu tiempo a esta actividad estaré muy atento a tus comentarios en este video o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad imbe manía si eres nuevo en nuestro canal recuerda suscribirte y darle clic al icono de la campana para recibir nuevo contenido valioso como esta criptoclase y si ya eres miembro de nuestra comunidad no olvides en compartir esta información entre las personas que estarían interesadas en aprender sobre este fantástico mercado muchas gracias por tu atención y nos vemos en nuestra próxima criptoclase chao ¡Suscríbete!